¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo la forma de obtener las habilidades del Broly de la nueva película de Dragon Ball Super. Las habilidades se consiguen en las misiones 128, 130 y 132. Estas misiones son bastante complicadas, así que les recomiendo llevarse uno o dos Broly del DLC para completarla. Comenzamos en la misión 128. Es necesario realizarla en equipo y acabar en menos de 10 minutos para que nos desbloqueen el evento secundario. Una vez hecho esto, se abrirá un teleport. Entramos a este y acabamos con Broly de un ataque definitivo. También debemos evitar que dañe mucho a Freezer. Si lo hicimos bien, nos dará Obus potenciado. La siguiente es la 130. Debemos evitar que dañen a Broly, debe tener más del 50% de vida para cuando acabe la misión o no nos desbloquearán el evento secundario. Para esto les recomiendo llevarse otro Broly de compañero y la habilidad de zona de energía para así curar a Broly. Una vez dicho esto, solo debemos completar la misión hasta que Broly se vuelve nuestra contra. Aquí es cuando debemos dañarlo pero no matarlo. Cuando le quede poco menos una barra de vida, lo ignoramos y matamos a los otros enemigos que aparecerán. Necesitamos que nuestro Broly compañero elimine al Broly enemigo y de esta forma nos dará la habilidad ira gigantesca. Para terminar, nos vamos a la misión 132. Aquí deberemos llevarnos a dos Brolys igualmente y la habilidad de zona de energía. Deberemos proteger a Broly durante toda la partida hasta que lleguemos a la zona helada en donde están Goku, Vegeta y Broly. Es a él a quien debemos eliminar primero y por un ataque definitivo para que nos den la habilidad de Cogido Gigantesco. Espero este tutorial les sirva. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.